Vamos a hablar con Guillermo Moreno, no necesita presentaciones. Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Soy Félix. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo y con tus colaboradores. Bueno, igualmente, Guillermo, gracias por tener siempre un tiempo para FM Concepto. Bueno, ¿cómo ves el panorama, Guillermo? Mira, complicado, creo que esto no tiene ninguna solución, es irreversible, mientras esté Alberto Fernández y Cristina conduciendo, sobre todo Alberto Fernández, digamos que el ejecutivo es unipersonal, conduciendo el proceso, pero está claro que Cristina es la responsable de política de esto, así que mientras esté en este equipo de gobierno, entendido como lo acabo de definir, esto no tiene solución. Vos seguís pensando en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, claro, 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 sí, sí, a mí me parece que es la única alternativa que hay, entendiendo que al 2023 debería llegar un espacio político, que en términos genéricos se llama peronismo, que expresa a los sectores populares en condiciones competitivas. Si no, para el 2023, esto, bueno, ya te están empezando a aparecer encuestas, opciones, que hablan de un balotage entre lo que es Cambiemos y lo que es Milley. O imagínate dónde va a ir a parar esto. ¿Y qué te parece Milley, Guillermo? Porque sos un tipo que anda mucho en la calle. ¿Qué te parece Milley? Mira, a Milley hay una disociación en su maduración como persona, en lo cual no voy a opinar, tiene su edad, ha vivido, él elige cómo vivir, tiene libertad, está perfecto. Y su maduración académica, es un muchacho que él mismo te reconoce, que hace ocho años que empezó a estudiar el modelo austríaco, y ocho años para un economista es ayer, no es nada, no es nada. Entonces, no maduró, se enamoró de un modelo consistente en sí mismo, pero totalmente alejado de la realidad, y que vos lo vas entendiendo a medida que vas creciendo técnicamente. Milley es un muchacho novato, que diría yo que está en la edad del pavo, si queremos comparar contra un tema biológico, en términos económicos. Es buena persona, no estoy hablando mal de él, simplemente estoy diciendo que le falta madurar. Cuando él madure, yo calculo que terminará en el peronismo, si es que todavía está. ¿Y por qué no? El peronismo no creo que muera nunca, Guillermo. Y mirá, esto está muerido, está muerido de muerte con este gobierno, ¿no? Es la primera vez que con el rompaje peronista se gobierna en contra de los intereses populares, ¿no? O sea, hoy el pueblo tiene más hambre que con Macri. ¿Cómo salirse a explicar que... Yo vengo diciendo desde el arranque, me lo has escuchado vos, que es peronista, que es socialdemócrata, bla, 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 bueno, pero mi voz no alcanza, tengo que reconocer. El presidente del Partido Justicialista tiene una serie de hechos que lo hacen creer al pueblo que podría ser un gobierno peronista. Cuando vos rascás un poquito te das cuenta que no. Pero bueno, si vos salís a preguntarte, vas a decir, no, claro, y bueno, ¿cómo salís a explicar que el peronismo lastima al pueblo? Ahora, la culpable es Cristina, en todo caso, ¿no? Sí, claro. Además de Alberto. No, es lo que dije al principio, por eso te dije, el poder ejecutivo es un impersonal, pero la responsabilidad política es de Cristina, por eso se tiene que ir los dos. Y si no llegamos a esa... Cristina tendría que pedir perdón, ¿no? Claro. No la veo pidiendo perdón, Guillermo, te digo, vos la conoces más que yo. No, 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 bueno, yo lo digo por su alma, después si lo hace, no lo hace por una vez. Tampoco la ven renunciando. No, tampoco. Yo digo la solución que hay. No, tampoco es una... Yo trato de evitar la catástrofe que se va a producir. Hoy está en todos los diarios que no, que la industria ya está diciendo que se enfrió la actividad. ¿Vos sabés lo que va a ser esto dentro de 90 días? Claro, claro. Cuando vos, cuando des vuelta la mitad de año, cuando llegues a julio, agosto, la recesión va a ser tremenda. Y cuando llegues a fin de año ni te cuesta. Ahora, el problema es que después ya es inalensible. Vos tenés un tiempo para dar vuelta la situación. No hay que cambiarse el gobierno y al otro día. Por lo menos necesitas seis meses, ocho meses. O sea que hay un tiempo para que algún gobernador peronista, veterano, con un gobierno acompañado por todo el peronismo pueda revertir esta situación y llegar competitivo al 2023. Si no, después va a ser y revencí. O sea, digamos... Porque está buscando la oposición, ¿eh? Ojo. Guillermo, digamos que tenemos tiempo hasta julio o antes. Mirá, para cambiar el gobierno yo creo que tenés tiempo... No, no, no. Yo creo que durante el año te da tiempo. Digamos, vos necesitás seis o ocho meses de gobierno, pero las pasas son en agosto. Sí. Yo te diría que sí, que me parece que estás en noviembre, diciembre, como para dar vuelta a esta situación y llegar competitivo al 2023. Con un gobierno nuevo, ¿no? Alguien por ahí puede decir, bueno, si cambia el gabinete, mirá, el problema es Alberto Fernández. La prueba que el problema es Alberto Fernández, Mansur, arrancó 15 días con todo y después desapareció. Ahora, hoy hay un acto en Esteban Echeverría de apoyo a Alberto, ¿no? ¿Esto sirve, no sirve para la interna, para hacerle la contra a Cristina? Bueno, puede ser que le sirva para la contra a Cristina, pero el problema del gobierno no es que están peleados Cristina y Alberto. El problema del gobierno es la política que diseñó. Claro. O sea, este acto tiene que ir a decir que están haciendo bien las cosas. Es un absurdo esto. Es un absurdo. Es un absurdo total. Entonces, el problema de la pelea de Alberto y Cristina por el fracaso del gobierno no es que la pelea antecede al fracaso, es consecuencia del fracaso. Se entiende la diferencia, ¿no? Sí, sí, claro. Porque si piensas que antecede al fracaso es decir, bueno, que se resuelva la pelea y ya está. Es como aquellos que decían déjenlo Alberto tomar decisiones. Y yo le digo, mire que nadie le ató el brazo. Le encanta tomar decisiones. El problema es que las toma todas mal. Porque aquellos que decían, no, el problema es que Alberto no toma decisiones. Piensa que Alberto si estuviera en condiciones intelectuales de tomar decisiones al margen de cualquier atadura, las tomaría bien. Y yo le digo, mire que las toma, les encanta tomar decisiones. Son todas malas. La única diferencia entre un presidente bueno y un presidente malo es que sabe tomar las decisiones correctas, correctas. No es que el presidente tiene un saber especial. Yo te voy a preguntar, ¿cuáles son los saberes? Suponete que vos sos radical y decís, no, yo soy de Alfonsín. Bueno, ¿cuál era el saber de Alfonsín? Es específico que era abogado. Era un extraordinario abogado, escribió libros sobre derechos. No, el tipo sabía tomar decisiones y la verdad que en términos económicos es un desastre. No, no sos radical, sos peronista. Bueno, muy bien. ¿Cuál era la virtud de Nenen? Que también era abogado y era un extraordinario abogado. No, claro. Sabía tomar decisiones. Claro. Kirchner, Kirchner, Kirchner. ¿Qué sabía específicamente? Que sabía de obras públicas, sabía de economía, Decisiones, tomar decisiones. Sabía de educación. Muy bien. Entonces, ¿qué le pedimos al presidente? Que sepa tomar la decisión correcta. El problema de Alberto Fernández es que toma todas las decisiones mal. Guillermo, ¿y esta idea de Alberto ahora de ir el 25 de mayo a relanzar su gobierno desde la Antártida? ¿Qué te parece? Pero no, bueno, ¿más humo? Él dice que va a cambiar el gabinete. ¿Qué significa que va a hacer eso? ¿Qué significa relanzar el gobierno? Supongo que cambiará alguno. Bueno, digamos que el gobierno se caracteriza por la política económica, las relaciones internacionales, y en este caso específico, el hoy, también la seguridad. Decime de esos tres a quién va a cambiar. Claro. Es que él dice, si cambia a esos tres, es como que se entrega él a todo a Cristina. Igualmente, no creo que Cristina quiera meter un ministro de Economía en esta situación. Yo personalmente no creo. Pero si vos no cambiás, si vos no cambiás la política económica, si no cambiás tu inserción internacional, ¿qué relanzamiento del gobierno vas a hacer? Claro. Porque cambias qué, qué ministerio vas a cambiar. Guillermo, el problema es estructural con Alberto Fernández. ¿Es duro lo que digo? Sí, es duro lo que digo. Hay una solución alternativa, yo estoy esperando que alguien me la dé. Es la última vez que hable con vos, pero si alguien te cuenta, te dice, una opción distinta a la Asamblea Legislativa, yo la escucho. Ahora, si no se da el caso de la Asamblea Legislativa que vos propones como salida, y sigue lo mismo, ¿cómo terminamos? Y terminás, vas a terminar muy probablemente en un balotaje entre Cambiemos, cualquiera sea su candidato, y hasta Pítero y Milley. Y Milley. Vos ves ese paratama. Es lo que te están diciendo ya, es lo que te están diciendo ya la secuestra. Sí, 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 es verdad. Uno está acompañando especialmente a Milley, y este es un error que están teniendo algunos. No son los empresarios, son los sectores populares. Claro, claro. No, no son, porque para los empresarios está Macri o alguien parecido. Este es el problema que tenés. O sea, los sectores populares dejan de tener representación. Vamos a decir, el peronismo no va a morir nunca. Yo lo escuché a Moyano el otro día decir, mientras esos trabajadores va a haber peronismo. Y más o menos. Claro. Porque hoy los trabajadores están dando la espalda. Los sectores humildes están dando la espalda. Cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento, así en general, ¿no? Ah, bueno, está bien, pero yo no quiero llegar a eso. Claro, ya lo sé, estás alertando con esto. No está para eso. Claro. Pero es que la política no está para decir agantronar el escarmiento. Porque ¿quién se hace responsable de la sangre? Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Quién se hace responsable? O sea, mira qué divertido, de la rúa reducción, después de 35 muertos. Sí, sí. ¿Por qué quiere llegar a eso? Claro. Si alguien me explica que ese no va a ser el desenlace, yo lo escucho atentamente. Yo hablé con vos hace dos o tres semanas. Es muy fácil esto. Habrá con todo el mundo, como hablás vos, estás en el Congreso todo el día, sos un periodista avisado, todo el mundo te escucha. A ver quién tiene una propuesta distinta. Encontremos una solución que no sea con la Asamblea Legislativa. Dentro de la paz y el orden, ¿no? Sí. Bueno, entonces, mira, el domingo ya lo empezó a escribir un periodista de opinión en un diario importante diciendo, bueno, algunos ya están pensando en la Asamblea Legislativa. Mire, no hay mucho tiempo para dar vuelta a esta solución. Y yo no voy a auspiciar que el pueblo haga tronar el escarmiento. De acuerdo. No voy a auspiciar porque me parece que hoy vamos a terminar muy mal con esa situación. Entonces, es innecesal que encontremos otra alternativa. La mía es esta. Y sigo esperando. Si alguien tiene una propuesta mejor, vos me la contás, pero pasaron tres semanas y supongo que te la contás una. Está bien, está bien. Bueno, Guillermo, te agradecemos siempre la amabilidad que tenés con FM Conceptos. Por supuesto, mi respeto para vos y saludos de mi negrita que siempre me dice ¿cuándo vas a hablar con Guillermo? Me mandás un saludo y seguramente te atiende bien porque te mantén muy bien. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Guillermo. Chao, chao, hasta luego. Guillermo Moreno. Chau.